Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos a Entre el Punto y la U. Un nuevo programa de entrevistas que hacemos en Urbanitae en el que hablaremos con gente de la casa, pero también con expertos del sector y con muchas otras personalidades relevantes que nos van a contar cosas muy interesantes. Hoy tengo la suerte de que me acompañen dos de los fundadores de Urbanitae. A mi derecha Diego Vestal, CEO de Urbanitae. Encantado Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal Gonzalo? Decirte encantado es que acabo de ver en la mesa aquí al lado. Bueno, estamos en casa, pero un placer estar aquí otra vez. Y el cierre del entrevistado de hoy, Jorge Gutiérrez, que es CTO en Urbanitae. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por traerme este maravilloso podcast. Gracias por hacer el esfuerzo, Jorge. Sabemos que te encanta la publicidad y ponerte delante de las cámaras, así que valoramos mucho nuestra participación en Urbanitae. de cerca. Quería preguntarte, Jorge, ¿cómo te definirías en pocas pardolas? Sí, son las pardolas. Siempre que amplias un poquito, ¿sabes? Sobre todo. Nada, de pocas ni muchas. ¿Cómo qué? Pues, lo primero, soy un chico de 42 años. No me considero todavía una persona mayor como algunos de los presentes me quieren utilizar. Yo me considero mayor, ¿sabes? Yo también. Yo todavía no, pero con muchas ganas de aprender. O sea, sobre todo, lo que me gusta es seguir aprendiendo. O sea, es cosas. O sea, estar siempre motivado y seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es, no sé, la definición que puedo hacer de mí mismo, aparte de ser padre de familia, ser niña maravillosa, y demás. Pero así, a nivel de lo que es mi día a día, es una persona de 42 años que todavía tiene muchísimas ganas de aprender. Bueno, es una buena descripción, Jorge. Además, es de nuestra quinta también, igual que Sergio. Estamos aquí los más mayores de la fiesta. Vamos, Correñal. Sí, bueno, tú ves un poco anterior, tú ves del 81, ¿no? Sí, 81, Gonzalo y yo somos los del 83. O sea, que estamos ahí, bueno, marcando la línea por arriba de los más mayores del equipo. Bueno, Jorge, eres CTO de Raritalia, que eso, para el que no lo sepa, es Chief Technology Officer. ¿Qué hace un CTO en una plataforma de edificación de inmobiliario, Jorge? Bueno, depende de la situación de la startup, me refiero con respecto a su vida. Si estás en fase inicial, yo me acuerdo, con este señor, que hacía incluso la maquetación de los vídeos cuando él salía y ponía la música. Me tocó hacer esa parte, ¿sabes? De, pues, grabarle, ¿no? Porque se acababa el mismo, ¿sabes? Pero sí que toda la meditación, todo lo, toda la música que había por detrás, todo el contenido, la parte de la iluminación, todo eso, me tengo a hacerlo. Ah, pero ahora, que sí que, pues sí que es más lo que la gente puede entender como un director de tecnología, ¿no? Que sí que marco las líneas tecnológicas de desarrollo, digo, ¿sabes? El criterio de calidad con respecto al equipo. Y, en este caso, también, ¿sabes? Por la propia situación entidad de la startup, estoy también con la parte de producto, ¿vale? De diseño de producto y demás. Estoy encaminado también a bajarlo a tierras, a mirar también la experiencia de usuario, de cómo los usuarios, en este caso, pueden afrontar y entender mejor Urbanitaires, y que sea más fácil entender la plataforma. Pues, también, te quería preguntar también porque, para los que, bueno, incluso para algunos de los que trabajamos aquí, está la labor del departamento de tecnología siempre misteriosa y, en general, lo que pasa con la informática. O sea, el cliché este del informático, como un programador que trabaja en la sombra, ¿no? Que juega a Maltrosé hace horas y, en fin, no sale de casa, supongo que, no sé cuánto tiene que ver con la realidad, pero, bueno, quería preguntarte, en tu caso, si se ajusta y por qué decidiste tú dedicarte al mundo de la informática. Si tiene algo que ver contigo esta imagen de... ¿Usted es un programador, Cris, o no te pareces mucho? Yo, yo quise dedicarme a la informática porque vi que la historia no me iba a dar de comer. ¿Sabes? A mí lo que realmente me gustaba era la historia. De con 10, 12, 13, 14 años me gustaba la historia. Pero yo, ahí, ¿sabes? De hecho, mi padre me decía, tipo, así, ¿sabes? No creo que no es ahí. Pues muy buen camino, ¿sabes? Te tenemos aquí en casa con nosotros mucho tiempo, yo creo. Y mi padre es informático. Mi padre es informático. Y sí, y eso lo he visto en casa, de siempre. En el tema de cacharrea con los ordenadores, con los abstracts, con las tarjetas perforadas, me daban mucho lo que he hecho. Me daban muchísimo. Con respecto a los clichés, pues, solo decirte que, por ejemplo, en la universidad ha sido la vez que más, las veces que más se juega al fútbol. ¿Es un traseo? Sí, sí. Si nos juntamos allí 10, 12 amigos, o sea, si jugamos al fútbol, pues, día sí, día sí, día no, día sí, día no. O sea, y me apunté con ellos al gimnasio, que es un poco al contrario de lo que se piensa, ¿no? De cómo es el informático, que no le gusta hacer deporte, lo que tú has dicho, el informático blitz, que está ahí un poco friki. Y yo creo que eso, ¿sabes? Y ahí lo dejamos. Te voy a contar porque esto es casi un secreto, pero en fin, yo empecé también en informática, lo que pasa es que luego, pues, me reconduce a una actividad muchísimo más lucrativa, que es el periodismo, como todo el mundo sabe. Y entonces pasé, pues, algún año, en la escuela de informática. Y no recuerdo haber visto en ninguna parte más camisetas de Linux, o sea, ahora que esta imagen deportiva, yo creo, no la tenía tan conocida. Yo en mi caso estuve también a punto de meterme a hacer informática. Estaba en Estados Unidos estudiando y también desarrollaba desde crío. De hecho, durante mis años de universidad y de high school en Estados Unidos, me amé la vida, bueno, me amé la vida, de comillas, montando ordenadores y vendiéndolos a vecinos y amigos. Y me intencionaba estudiar informático, pero fíjate, para que te veáis la visión que tengo yo, vamos, privilegiada, en ese momento dije, esto está de amor, está poniendo todo el mundo, para cuando termine la carrera no va a hacer falta tanto informático. Y fíjate, ahora cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y al final acababa haciendo empresa diaria, porque no lo tenía que tocar, pero podría haber acabado por simplemente haciendo una ingeniería informática, porque es también, a donde digo. En mi caso, desde luego, también, yo creo que la motivación era un poco parecida de hacer algo en algún futuro. Se me daba bien formatear el ordenador de casa y resolver las cosas. El peor rol del mundo, ¿eh? Después de haber, claro, o sea, fijaos mi idea de la ingeniería informática, ¿no? Sí. El saber instalar Windows correctamente y con una limpieza. Pero todo eso como pasa por ahí, ¿eh? Todos, en cuanto eres informático, el vecino, el amigo, ¿sabes? Siempre es, José, ¿me puedes echar una mano? ¿Puedes limpiar el ordenador? El famoso limpiar el ordenador era terrorífico. Vale. Y has estado siempre, has estado siempre, has estado siempre en llegado a informática, o sea, has desarrollado esa pateta de historiador. No, siempre, siempre has sido lo que tiene la informática. Siempre. ¿Veintiún años? ¿Veintiún años? ¿Veintiún años? ¿Veintiún años trabajando? Ok. Se suele cumplir. Eh, pareces una persona sencilla, pero las definiciones de los roles de informática son, yo creo que bastante complejos, misteriosos, ¿no? A pesar de que tú digas que, bueno, que no tiene tanto misterio. Por ejemplo, porque tú has sido gerente de arquitectura en una empresa. ¿Eso qué quiere decir gerente de arquitectura? Yo quiero que eres gerente de arquitectura alguna vez en mi vida. A ver, eso fue en el último trabajo. La gerente de arquitectura y al final todo lo que se pretende hacer, o sea, que no siempre se consigue, pero lo que se pretende hacer es montar las bases, ¿sabes?, para que los proyectos, o en este caso empresas, ¿sabes?, vayan a obtener uno con, no sé, con su, con su planning, que quieran volverte para la tenuncia, Medimet, ¿sabes?, pues a lo mejor quieren llevar todo lo que es su CPD, tu soltas el parque de servidores y más, lo que hay que llevar a la nube, ¿vale? Pues un poco ver cuáles son los pasos a conseguir, ¿sabes?, para que todos esos CPD pasen a la nube, con tecnologías también asociadas a la nube y demás, ¿sabes?, para que no necesito sentar la fase de distintos proyectos, sobre todo a nivel empresarial, no a nivel de un proyecto en concreto, es más, a nivel empresarial, de sentar todas las fases para que haya buena consecución de los distintos proyectos, ¿sabes? Antes había sido también Scrum Master, que esto es una especie de, yo lo veo, me imagino este cargo en una partida de rol, ¿no?, o algo así, ¿no? Sí, 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 además másteres, que sí, 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 todo esto es cosas de metodologías aquí, que son términos así un poco más novedosos, y sí, 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 fui Scrum Master, que lo que no deja de ser es un facilitador, ¿sabes?, para la resecución de que haya, en este caso de que los proyectos vayan acorde a cómo dictaminar, ¿sabes?, la metodología, si me trae desplazos, si no te se cumpla los plazos, ¿sabes?, porque son más complicados siempre, pero sí que, por ejemplo, cuando tú estás, no teniendo una metodología como Scrum, hay ciertas acciones que debes de realizar, por ejemplo, una de diaria, ¿sabes?, para que el equipo diga que hizo algo ayer, que iba a hacer hoy, en la retrospectiva final del sprint, no deja de ser el tiempo con el cual entregas cierta cantidad de código o ciertas funcionalidades para que se vean, pues bueno, hay que, es el que facilita al equipo cualquier problema que tenga para resolverlo, y el que, además, hace que se cumpla los estados y los que se deben de cumplir, ¿sabes?, para llevarlo a un término con la metodología, ¿sabes?, que digo, que en aquella época, de esto hace 12, 13 años, estaba empezando las metodologías ágiles y no era como tal, era algo enmascarado, era más bien un jefe de proyectos, ¿sabes?, de toda la vida, ¿sabes?, que intentaba pasar a esta parte de metodología ágil, porque sería un problema organizador, ¿no?, entre estas distintas partes hay que marcar los mismos, va abarcando la presión, la importancia de un entregable antes de otro, o sea, organizar todo eso, que al final pues vienen muchas partes a la vez. Eso es. Pero que el Economaster supuestamente no es el dueño del producto, sino que es el propio equipo, y por aquel entonces si había cualquier problema o cualquier cosa, el cliente también llamaba el Economaster, que era como, o sea, que fue el proyecto, si va bien, te ha dado la buena buena a ti, si va mal, te cambia la boca. Hombre, hace mucho de, desde que montamos esto, ¿no?, hace mucho que no estamos ya en esa fase de inicio, cuando montamos esto hace ya un montón de años, pero ¿tú crees que sirve el tema del Scrum tan en auge como estaba en ese momento?, porque todo el mundo hablaba de... Científico. RUMS, tecnología, perdón, metodología, ASCII, era como el keyword, ¿no?, el que se utilizaba siempre en estas cosas. Yo creo que no se habla tanto porque ya se ha aceptado. Sí, ya se da por excesos. Es como, por ejemplo, hubo también un boom, ¿no?, con la parte cloud, de, no, me voy a ir a la parte cloud. Estamos en la nube. Esa es... Ya no se da por exceso. Por hecho, que la mayoría de empresas ya están cubriendo el chítico todo la vez más. ¡Prim, sué! Has salido antes a la faceta deportiva y te quería preguntar... ¿Has jugado al fútbol? Sí. ¿Sigues jugando al fútbol? Poco, de a poco. Ya con los amigos, no hay ningún equipo, ni nada. Porque ahora lo que sí que practicas más, sí que estoy equivocado, es el padel. Te voy a preguntar a ti, pero yo creo que le voy a preguntar mejor a Diego, ¿cómo de competitivo es Jorge? A ver, yo lo que te puedo decir es que yo soy un cero a la izquierda en el padel, o sé que tengo poca tal, pero Jorge es competitivo en todo lo que hace. O sea, entonces, me imagino que ya a mí me han dicho que juegas muy muy bien al padel, y no me sorprende la verdad, que empezaste a jugar noche y tanto. Hace... En la pandemia. En la pandemia justo, claro. O sea, que aprendes rápido, además. O sea... Bueno, todavía no. Lo que pasa es que he echado muchas horas. O sea, jugabas uno con cuatro o cinco partidos a la semana. ¡Joder! Chao. Raúl va. Sí. Está peor, jugaba cuatro o cinco partidos ahí con los vecinos. Igual. ¿Cómo de conforme estás con esta idea de que lo importante es que te satisface? Pues a ver, si gano, a 100% conforme. Pues cuando pierdo, o sea, no estoy tan conforme, no me parece bien. Si gano, sí. Perfecto. Lo importante es participar. O sea, no estoy muy conforme con esa idea. Yo creo que Jorge es una de las personas a las que más ilusión le ha hecho la colaboración que tenemos ahora con Tamara Ricardo, la jugadora de Padel, que es embajadora de Marca de UrbanItal. ¿Te atreverías a saltar a la pista con ella? Sí, claro. Ve. Otra cosa es que me ames y 0-6-0, que es lo que hagan. Lo importante es participar. Es una jugada del mundo, ¿sabes? Y ahí diré, vale, ¿por qué me he metido aquí si he perdido? Si he perdido, si he perdido. ¿Sabes? Ahí será en su momento. Pero sí, sí, sí. Es un normal, claro. Pero bien, no te quiques demasiado. Oje. Piensa en la empresa. Si es así, vale. Perfecto. Bueno, también eres futbolero, ya lo hemos dicho, y aficionado al Barça. Algún defecto tenías que tener. Pero bueno, ¿qué llevas peor? ¿Las derrotas del Barça o por los fichajes de Futmondo? A ver, los fichajes de Futmondo. Los fichajes de Futmondo es que en esta empresa, no sé, no se respetan las ganas. Se cierra los jueves a las 12 de la noche el mercado y a las 11 y 59 y 50 segundos te están robando jugadores para que no tenga plantilla. Vamos a explicar esto de Futmondo. ¿En qué departamento tienes más ladrones de este tipo? En relación con inversor. En relación con inversor es el peor. Sí. Ah, sí. Yo pensaba en Real Estate, pero… No, no, relación con inversor, pero… Entendido. Este Futmondo es una especie de liguilla que se hace… Tiene su habilidad. Cada uno elige a sus jugadores y demás y entonces es clave poder comprar tus fichajes de Futmondo. Exactamente… No, pues… Como si fuese un entrenador. Como si fuese un entrenador, en cuanto estás… Pues eso… Haces una puja por un jugador o lo puedes fichar también por cláusula. Tú puedes ficharte de gato, maneras. Y bueno, pues por cláusula te lo llevas, ¿vale? Y ese dinero se lo das, en este caso, a quien le hayas robado, ¿sabes? Porque si para el Porteo se lo está robando, ¿sabes? Quien te ha robado es a ese jugador. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo haces a las 11.59 y 50 segundos, pues la otra persona… En la segunda región no hay tiempo de reacción y se queda así como de ficha ganando. Coméntale compañerismo a la presa. ¿Ha entorbiado todo para hacer esto? Sí, claro. Hay gente por el pasillo que no la puedo ver. Bueno, ¿y qué más? Aparte del fútbol antes, el padre, ahora… ¿Qué aficiones tienes, Jorge? ¿Qué más te gusta hacer? A ver si has trabajado en Urbanidade, que no sé si es mucho tiempo. A ver qué pasa si has trabajado aquí… Sí, no, a ver… Hay dos cosas, ¿sabes? Que ahora estoy empezando a correr a través de mí. ¿Sabes? Pero… Porque un compañero, ¿sabes? El director de Galaxiún Bolívar, David… Me picó, ¿sabes? Ahí está la clave. ¿Sabes cómo? Me picó en diciembre y me dijo que… Que se necesitaban tres personas para que… No te quedas, ¿sabes? Como primera de grupo, o como primera en la carrera de las empresas. Con tres personas que hiciesen cuarenta minutos los diez kilómetros, que quedamos como primero. Hay dos, eres uno de ellos. Otro, es una compañera, Ania. ¿Sabes? Que me han dicho que Ania también… Triatleta. Potencia. Eso es, te voy a dar. Así que me estuvo picando para que otra vez empezase a correr, ¿sabes? En el DS y puedes conseguir bien esto. Así que estoy empezando a correr algunas tardes. O sea, poco a poco, por mi de… No tengo una edad. Así que… No soy un chico. No soy un chico. Pero tengo una edad. O sea, yo soy un chico de mente, pero de cuerpo no… Si no, no está. Y, bueno, volviendo a tu… a tu rol en urbanitaria. Ya hemos dicho que eres el director de tecnología, pero también eres cofundador. Así que, bueno, ¿cómo te juntas con Diego como sub-urbanitaria? ¿Cómo lo viviste? Pues por un amigo común. Sí. Por un amigo común. Sergio Candel. Sí, sí. En este caso. Yo lo conozco como es usted, pero sí, nuestro amigo Sergio. Yo trabajé con Sergio. El trabajo que con Sergio en una empresa anterior era… Yo estaba en el Kulmastec. Así que yo estaba en uno de los equipos. Y… Me cambié. También yo estaba haciendo otra empresa. Y de repente me llamó. ¿Sabes? Un día. José, vine aquí tengo amigos. ¿Sabes? Que quiere montar una estrategia. ¿Cómo está ahí? ¿Qué no? ¿Sabes? Sí, sí. Y aquí te voy a ver. Tómame. ¿Sabes? Está vacinando porque Sergio… Pues… ¿Sabes? Es un vacilón. Sí, sí, sí. Y ya me estaba fijando. Este… No sé. Me estaba contando una historia aquí un poco rara. ¿Sabes? De… Montaremos una startup, business… No sé qué. Y… De hecho, soy del comité. Me estaba haciendo ahí. No sé qué. O es verdad lo que me está diciendo. No, no. Que es verdad. Que es verdad. Estaba buscando alguien. Que… Creo que era el perfil, ¿sabes? Para lo que estaba hablando con… Con Diego y demás. Y… Entonces ahí… Pues… Sí. Yo por aquel entonces, claro… Acababa de… De… Empezar con Urbanita, ¿eh? Estaba yo solo en una sala. Y tenía que encontrar a alguien que… Que entrara y… Y que preparara toda la parte de tecnología. Y el hecho es que el primer año… Eh… Fue solo tecnología. Fue solo desarrollo. Estábamos 5 en una sala. Erais 4 de cilipo de… De… Tecnología y yo. Que estaba ahí. Eh… No sé muy bien qué hice ese primer año. Pero… Eh… La verdad es que… Bueno… Vi a distintas personas. Y cuando hacía… Un amigo Sergio, que era informático. Y cuando hacía gente… Le dije… Oye… Preséntame a alguien, ¿no? Que tenga esa capacidad de… Pensar en todo esto. Que yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yo de tecnología. Y… La verdad es que… Fue en la pista. Que… Yo empecé… En esto… Con la vuelta de… De los Reyes. En el 2017. Y tu para… Principios de febrero. Ya estaba… En el equipo. En San Marití. En San Marití fue. O sea… Ah, sí. Fíjate justo. Fíjate ahí. Pues… Pues sí. Eh… Sí, la verdad es que estuvimos… Tú y yo son los. Poco tiempo también. Porque te trajiste parte de… De equipo con la gente que habías trabajado anteriormente también. Sí. 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 Además, tío. La primera… No me acuerdo que iba… Contraje Corbatán. A las 8 de la tarde, tío. Y yo decía… Pero… Esto… En el mundo financiero se ve, eh. Sí, sí. Pero… A mi futuro CTO que viene con… Con traje y corbata. Sí. 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 A las 8, 8 y media de la tarde. A mí me daba la vergüenza porque decía… De que iba esperando al pobre Diego, ¿sabes? Todos los días. Pero… Que no podías, ¿sabes? Y a… No de la manera. No recuerdo cuántas veces nos vimos antes de… De tomar la decisión. Yo creo que nos hubo un par de… Un par. Sí. Sí, sí. Ya no hubo un par de ideas. Pero vamos, en ese momento tuviste un salto al vacío. Porque yo… Claro. Yo venía a buscar jugarme la vida. Montantar, pero tenías una carrera profesional súper bien encauzada. Estabas en Evelisse por aquel entonces. Venías de ver San Paralima en puestos importantes. Y tuviste aquí un salto… Sí. De constante. Estaba en Evelisse como gerente de Viquezu. ¿Sabes? Claro. Y tenía proyección y demás. Pero… Es que lo que me impactó. O sea… Este señor me convenció… Rápido. No te lo pensaste mucho entonces. No. Sí, pero sí. Pero no. A lo mejor si me lo pienso más, ¿sabes? No me hubiese cambiado, pero… Me convenció rápido. O sea… Todo lo que me estuvo aplicando, todo lo que estuvimos hablando, ¿sabes? Con respecto. Y además que es que… No era solo urbanitario. O sea… Porque lo que hablábamos al principio era crear una Venture Builder. Correcto. ¿Sabes? Con distintos proyectos. Protect Ventures. El proyecto principal, ¿sabes? Y el primero iba a ser urbanitario. ¿Sabes? De hecho, había por aquel… Por aquel momento… Me llamaba que se pudiera… Era mini-choice. Que se pudiera… Se podría cubrir. Si se hacía de una manera… Era bien, profesional, seria, ¿sabes? Y podría tener… Muchos impactos. Y todo… Para la parte del crowdfunding mobile. Aparte… Pero mi sociedad, ¿no? Siempre lo que hablábamos al principio… Y seguimos hablando era… Que… Hacemos llegar a la gente… Proyectos inside… Que en este caso, sí. No es por urbanitario. ¿Sabes? Ni llegar a invertir en ello. En fin. ¿Te habías hablado del crowd? ¿Habías oído hablar del crowd también? Sí. Del crowdfunding. En general. O sea… No del móvil en particular. ¿Sabes? Pero… Que fue… Dos reuniones. Y… La primera… Llegué a casa. Y mi mujer… Que… Que… Que está… Pues… Igual de loca que yo. Me dijo… Si te gusta… Palante. Si crees en ello. Si crees en la idea. Adelante. Bueno. Sí. Es curioso. Me acabo de acordar. Estoy malísima, ¿no? Pero… Es verdad que… Cuando empezamos con esto. Planteábamos montar más de… Más de buena empresa, ¿no? Teníamos en mente tres o cuatro. Teníamos escritos modelos. El primero iba a ser el crowdfunding. Eh… Y… Y curiosamente… O sea… A mí… La que más me traía, obviamente, Era el crowdfunding. Inicialmente. Pero es verdad que teníamos alguna otra que empezamos a desarrollar. De hecho, mientras esperábamos la licencia de CMV que se fue. Eh… Probablemente era el momento más estresante para mí. En lo que yo llevo en la urbanitae. Y mira, pues teníamos momentos estresantes. Pero… Pero, claro. Urbanitae. Toma tanta… O sea… Un tamaño también importante. Y tal envergadura. Que llega un momento en el que decimos, tío. ¿Para qué estamos mirando a mis lados? Si aquí tenemos un caballo de jugador. Sí, sí. Eh… Y yo lo vi desde ese momento de… No vamos a… Perder el foco. Vamos a enfocarnos. Esto que es lo que… Que parece que pita. No sé cómo lo viviste tú esa parte. Porque sé que al final… Claro, el reto de crear distintas… Eh… Empresas con distintas tecnologías. Es muy distinto al reto de… Vamos a crear una negociación. Entrar en mucha profundidad. Y dedicarnos solo a esta. Sí. Sí. A mí me llama mucho la atención. Eso. Pero porque venía del ambiente. Pues igual. Cuando eres excelente. Cuando eres service delivery. O sea… Como vas a dar paradigma. Al fin y al cabo. Estás acostumbrado a llevar muchos proyectos a la vez. Pero no. ¿Sabes? A meter profundidad en ninguno de ellos. Eh… Y era una de las cosas que también… Por eso era el cambio. ¿Sabes? Era una de las cosas que también me gustaba. El poder otra vez. Volver a programar. Volver a hacer cosas del día a día. O sea… No estar con el foco tan alto. ¿Sabes? Yo… Ni… Lo que decías tú. ¿Sabes? A mí al principio me gustó la parte de la… De Venture Builder. Pero no estuvimos hablando. Y es verdad que tenía todo el sentido con él. Todo el esfuerzo. ¿Sabes? Posible. En normalidad. Porque es que… Es que no admite. O sea… No es solo una web que puedes invertir y ingestar. Tenemos todo un ecosistema por detrás montado. Con muchísimo producto. Muchísimas plataformas. Y bueno… Se puede escalar todo bien. Se puede hacer muchísimas cosas. Eh… Volviendo a poner los comienzos de Urbanitaria. Los primeros proyectos que… Que financiamos en abierto. Eh… Creo que en el año 2020. Tardaban como cuarenta días en… Y media. Si no tengo nada de hecho. Sí. En financiarse. Hoy… Hay algunos que… No llegan a cuarenta segundos. ¿No? Entonces… Es… Es… Es el momento más estresante del CTO. Ya la apertura de… De los proyectos. O… Ya lo… Lo tenemos todo siempre controlado. A ver. Sinceramente. Hasta hace… Tres meses. Más o menos. Era el momento más estresante. Con distancia. Tres. Pero porque… Dependíamos de un tercero. O sea… Nosotros estamos regulados por la CNMV. Y nos obliga. Tener una actividad de pago. Aparte. Pues… Nosotros lo que hacíamos. Con esta alta demanda. ¿Sabes? Esta actividad de pago. La tirábamos. Entonces… Pues… Tener una alta demanda de… De inversores que teníamos. Desde hace… Tres meses. Estamos… Noviembre. No. Finales… Principios de noviembre. Finales de octubre. Estamos desacoplanos. O sea… En esta parte. Ya no sufrimos. Tuvimos… Pues esos dos o tres proyectos. Que vimos que no era factible. Continuar. Dando… Pues al inversor. Destacano. ¿No? Es decir. Que parece que en la USK. Y demás. Tengo. No es un problema nuestro. ¿Vale? Así que. Nos desacopilamos totalmente. Y… A partir de ahí. Sinceramente. Tanto para mí. Como para el equipo de tecnología. Eh… Y para el equipo de inversor. Y para todos. Claro. La empresa. En general. Eh… Muchísimo mejor. También es estresante. La apertura. De cualquier proyecto. Pepe. Aquí hay dos anécdotas. Que a mí me gusta contar. Eh… Para que nos entiendan. Los… Los oyentes. No sé si son muchos o pocos. Ahora mismo. Claro. Estamos enterrados. Muchos. Muchísimos. Pero… Algunos igual. No conocen la dinámica. Pero la dinámica es que. Desde hace ya un tiempo. Publicamos proyectos. Que se financian muy rápido. Y se trata muy rápido. Porque hay mucha demanda. Por la parte del lado inversor. Y muy rápido. En ocasiones. Es que se financian. En 15 segundos. Es decir. Lo que tarda. Se intenta. La tecla. Esperar la cola de inversión. Y que entre. Pero esto no siempre fue así. Y de hecho. Esto no había ocurrido nunca. Antes de que llegara con internet. Pero ninguna plataforma de crowdfunding. Que yo conozca. En el mundo. Eh… Antiguamente el crowdfunding era. Pues tú. Un martes por la mañana. Te levantas. Llevas a la oficina. Tienes el proyecto listo. Sí. Venga. Pues enviamos un email a nuestra base. Y que la gente invierta. Cuando pueda. Quiera. Y esto pues tardará. X días. X semanas. X meses. Eh… A vuelta de la pandemia. Ya empezábamos a salir del COVID. Yo creo que. Esto sería. Probablemente en verano. El día del 2020. Es decir. A la vuelta del verano del 2020. Pues un día. Ya intuíamos que había bastante apetito. Pues un día. Abrimos el proyecto. Y en cuestión de tres minutos. De repente. El proyecto se ha cerrado. Y esto era como. Claro. Imaginarnos una fiesta. La oficina. Ahí. Todo el mundo. Dando saltos de avería. Pero los saltos de avería duraron. Pues unos. Tres minutos y medio. Que se financió. Y los treinta segundos post. Porque. De repente. Me vino. Jorge Tureta. Otro compañero. Medio blanco. Y me dijo. Diego. Que estoy monitorizando. La cuenta. Del proyecto. Del Amway. Y tenemos. Un 60% más. De la inversión. De. Cuatrocientos mil euros. O un millón. Y ahí. Empezamos a tener un problema. Jorge ya me había visto. Esto va a ser una anécdota. Eh. De las inversiones simultáneas. Eh. Cuando. Empezamos a mencionar esto. Que estaba yo. Sentado con este señor. Y Jorge me decía. Bueno Diego. Esto. Claro. Tenemos que dimensionarlo. Porque puede darse el caso. De que algún día. Pues. Dos inversores. De repente. Están sentados a la vez. Y inviertan a la vez. Y yo decía. Bueno. Sí. Claro. Esto puede darse. También puedo salir yo a la calle. Y me puede caer un rayo ahora. ¿No? Entonces. Bueno. La probabilidad. De que. Dos personas. Se conectan a la vez. Y inviertan a la vez. Es nula. Pero está ahí. Entonces. Pues. Este señor. Tiene un desempeño. En habilitar un sistema. Que permitiera. Que invirtieran. Varias personas a la vez. Pero que habrán estado dimensionado. Para que invirtieran. Cientos de personas. Simultamente. Y. Es verdad. Que en los últimos. Meses. El problema ya era. La entidad de pagos. Que ya no soportaba. Ese volumen. Pero antes de llevar. Eso también. Habéis pasado. Una época. De tener que dimensionar. Nuestros sistemas. Para poder. Soportar. Ese nivel de carga. Que. Que. Yo creo que a priori. El público. Es que no está sencillo. Nosotros. Cuando abrimos. Un proyecto. Te digo. Ves como. El concepto. Lo que habéis visto. Ya. Son. Son. Las que son. Nosotros. En este caso. Hemos tenido. 318 inversiones. En el mismo segundo. 318 inversiones. ¿Sabes? No sé. Cuantas plataformas. De crowdfunding. O de cualquier cosa. Pueden aguantar. ¿Sabes? Ese volumen. Continuado. Además. ¿Sabes? Porque. Es verdad. Que el pico. Fueron entre 318 inversiones. Luego. En el segundo. Fueron 200 y pico. 100 y pico. Eso es lo siguiente. Según. Esa que es. Continuado. Además. Dentro de. Perfecto. En estos. Eh. Siete años. Yo creo. De. Tornadura. Dirías que esta es la parte. De la que más. No voy a ser que sientes. La capacidad de. De gestionar. O hay algo que. Que. Creo que te gusta sacar pecho. Concretamente. Creo que has hecho una humanidad. A ver. Te digo. Que he hecho sí. Pero me gusta sacar pecho. De verdad. Yo. Y. Contraendo este bloque. Esa es. Uno de los momentos. Que. Más orgulloso. Me sentí. Fue. Cuando iba. En un sector comercial. Me metí en una tienda de bicolaje. En el de Inmedic. Sabes. Me metí en el de Inmedic. Y había dos personas. Delante mía. Hablando de los habitantes. O sea. Eh. Eh. A mí. Vamos. Me sentí. Súper orgulloso. Bueno. Y a seguir por algunos pasillos. O sea. A ver. Que decían. Y además. Ya me tuve que ir. Cuando se dieron un par de veces. La vuelta. No. Este hombre. Que hace aquí tan cerca nuestra. Pero. Ibas con un periodico. Así. Pero. Allí me sentí súper orgulloso. Sabes. De. De lo que. Hemos montado. De. Lo que está diciendo Diego. Dos personas. Sabes. Empieza con esto. Ahora aquí somos casi 50. Eh. Todos los proyectos que sacamos. Eh. Pues eso. Nos conocen. En muchos sitios. Para bien. Eh. No sé. Estoy súper orgulloso de eso. A nivel de tecnología. Por supuesto. Entonces. Hay. Como esas. Pero hay otros amigos. O más. Con. Lo que hemos hecho. De. En tema. Decir. Oye. Estamos. Está. En inglés. En español. En español. En español. no. En español. De. En español. En español. En español. En español. supieras lo que iba a pasar, que se cruzaran los dedos y diciendo, bueno, yo llego hasta aquí, no sé, ahora mismo. A las 4 de la tarde, no sé si se interesa la oficina. Este ejemplo lo hemos puesto, ¿sabes? Con respecto a las inversiones. Porque es que cuando lo cambiamos, el sistema de inversiones para desacoplarnos, el primer proyecto donde se usó fue el proyecto Estrella de Humanidad, que son proyectos de trasteros. Yo recuerdo ir a tu mensaje y decirte, mira Jorge, llevas dos semanas trabajando a 20 horas al día, de lunes a domingo. Macho, vamos a abrirlo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ya que vamos a testarlo, vamos a testarlo con un proyecto de un pancha de trasteros que para el que no nos conozca es el proyecto estrella que más, más que estrella es el proyecto que más apetito recoge y más sería el apetito explosivo. Es decir, todo el mundo quiere invertir en esos proyectos. Ponemos tickets máximos de 500 euros, que es el ticket mínimo para permitir que invierta a mucha gente. Entonces, claro, pues a este señor se le plantea la dicotomía de pared. Vamos a poner a prueba todo el sistema nuevo que hemos creado de inversión que le quita la carga, la entidad de pago si nos llevamos la carga entera a nuestro sistema y lo vamos a testar en un proyecto donde vamos a maximizar el volumen de inversión. No tanto el volumen de inversión, perdón, sino el volumen de inversores. Va a haber más inversores que nunca porque estamos pintando el ticket al ticket mínimo y vamos a ir con los simultáneos. Y ese día, no, no, ese día estaba... Yo creo que es el de decir, bueno, no sé qué va a pasar, a ver, confiábamos en que lo que habíamos hecho estaba bien, pero lo que dice Diego, fueron dos semanas que hay muchísimo estrés, muchísimo trabajo y claro, y que vamos a testar en producción. Ya estaba testado antes porque hay una prueba de rendimientos, las cosas que subimos a producción siempre pasan un planning, una prueba de rendimiento, una prueba de estrés, ¿sabes? Puede funcionar, ¿sabes? Iba a funcionar, pero pasa que no lo ves en producción, en 6, en naturalidad secreto. Y nos podéis aconsejar porque, bueno, entiendo que la parte que siempre hay que mantener y escalar es lo que se ha hecho ya, Pero la parte de la demanda entiendo que está más o menos incontrolada por ahora, por lo menos, ¿podrías avanzar lo que estáis trabajando desde tecnología y lo que podrán ver nuestros inversores en los próximos meses? Sí, sí, sí. A ver, el año pasado es un poco lo que hicimos fue tocar las tripas de Urbanitae, me refiero a cosas que no se ven, procesos que no se ven, todo el tema de la internacionalización, procesos internos, para que los distintos departamentos trabajen mejor, sacan mejor información, todo el tema de la demanda y, claro, lo que queríamos en este caso, sobre todo en estos primeros meses, es que los inversores sepan que hay un desplazamiento de tecnología que trabajan por y para ellos y que les vamos a facilitar la vida y que van a ver, pues en este caso, un dashboard, creemos que con una mejor experiencia de usuario, van a poder ver también lo que es su cartera de inversión, aunque es algo que se viene demandando porque cuando ya tienes varios proyectos, pues es un poco más complejo identificar cuál es la situación de estos proyectos en la plataforma y me quiero imaginar el dashboard del Diego Vestad que invito prácticamente en todos, no sé si hay que decir prácticamente en todos, menos en uno que no llegué a tiempo y me quedé fuera, que me pasó hace poco además, he invertido en todos los proyectos, o sea, que tengo, siento, no, de pico, de los dólares que hemos sacado, sí. Ese es el usuario más problemático de dejar a Jorge. Sí. Sí, pero el dashboard nuevo, es verdad que el labor que lleváis a cabo es, esto es como lo que decía mi madre, mi cocina es muy poco grata, porque claro, yo tardo igual cuatro horas en prepararlo y luego os sentáis a la mesa y os lo habéis comido y en quince minutos ya pasó, ¿no? Qué rico y me la abasto a la mesa y me voy a jugar cuando éramos niños. Aquí al final estáis en las tripas o las cañerías, ¿no? Lo que hay detrás de la pared que se ve y es verdad que el trabajo ha sido ha sido teniendo, ¿no? Pero bueno, este año es verdad que tenemos en el pipeline un montón de cosas que van a ser muy llamativas, muy vistosas, vamos a seguir mejorando la app, vamos a seguir mejorando el dashboard y dar más visibilidad sobre la cartera que decía, porque es verdad que tenemos inversores que ya tienen un volumen de proyectos y de inversión por cuatro años y que tienen continuamente y el tengo con nosotros quince, porque en treinta, treinta, cinco, treinta, en cartera. y poder ver de un vistazo un poco la posición que tienes, las expectativas que tiene tu cartera y cómo van las estimaciones versus la estimación que había al principio del proyecto versus la estimación que tenemos actualizada mes a mes de cuándo esperamos que ese proyecto obtiera vencimiento, un montón de cosas que hemos visto que tienen sentido y que bueno, estamos jugando ahora. Y quizás el visto de hacer subida de esta nueva estrategia para este año o de este nuevo foco es por ejemplo lo que hicimos en diciembre de Tuani Urbanitex. Es una visión más estética y tal, pero es como un... Yo lo digo casi como una... Pues como aportar la sentencia que tenemos o no ser por aquí de ahora en adelante. Sí, este año sobre todo creo marcarlo así. Sobre todo este primer semestre. Que el usuario vea desarrollos nuevos otra de las cosas es una tontería al fin y al cabo pero es igual el modo oscuro. Ahora la web hace 15 días tiene la posibilidad desde el 15 de enero les tiene la posibilidad de pues eso de ver el modo oscuro o modo claro la web con esto que estamos muy orientados a la experiencia de usuario en este caso de tu provider. ¿Y en todo esto os ayuda a vosotros algo? Te lo pregunto por la inteligencia artificial no sé si pasará como por la nube que está algo que ya todo el mundo da por hecho o que todo el mundo usa en tu área de conocimiento ¿qué papel tiene? ¿La utilizáis a diario a menudo? ¿Os ayuda algo? Sí nosotros lo utilizamos lo utilizamos bastante con respecto con respecto a la internacionalización a la creación de contenido incluso estamos abarcando ahora la posibilidad de meter más contenido para poder resolver las dudas que se piden plantear a los inversores así que cualquier duda planteada por un inversor del mundo del familiar y del mundo del profano y demás se pueda plantear se pueda resolver gracias a la interacción de la persona Luego también a nivel de trabajo ya más directo de los externeos que tenemos en el equipo que por ejemplo llevo heis años utilizando creo que se llama o player ¿no? Bueno los servicios que nos ayudan con el código o a completar el código que está mucho antes del chat de T A ver realmente de que la inteligencia certificada viene a ser una ciencia de hacerse de Vigilio y de que ahora ha pegado esta evolución porque se han apuntado varios factores si está la inteligencia artificial que está los procesadores que han mejorado muchísimo la capacidad de cómputo están los algoritmos o sea se ha apuntado ahora una amalgama de cosas que lo que hace es este boom de que podamos pues en este caso de que se pueda diseñar prendas de ropa que se puedan crear no sé vídeos que se puedan crear artículos que al final te ayudan a manejar toda esa parte y a crearla por sí mismo de hecho yo he creado esto es fácil cualquiera esto igual suena muy sofisticado es absurdo es fácil para testar un poco las unidades de chat GPT te puedes crear modelos propios y estos modelos puedes decirle o aportarle la información sobre la que quieres que trabaje y lo primero que hice para probarlo fue coger toda la documentación de la regulación que nos regula que es la regulación de crowdfunding europea te descalas el pdf literalmente subes el pdf al modelo y le dices ahora eres un modelo eres un chat de regulación me llamo urbanitar y a partir de ahora cuando tengo una pregunta sobre regulación te la voy a hacer a ti entonces preguntas como oye ¿puedo subir un proyecto de 8 millones de euros a la plataforma? y las respuestas son sorprendentemente inteligentes porque entiende que la regulación se ve la regulación tira de ahí y te dicen la regulación dice que solo puedes subir hasta 5 millones de euros en un plazo de 12 meses con lo cual si es un proyecto de 12 meses no podrías subirlo porque son 8 millones si es un proyecto de más de 12 meses podrías subir un primer ticket de 5 millones ahora y un segundo ticket de prestante a partir del mes 12 o sea que tiene un nivel de inteligencia que cuando puedes empezar a meterle datos o la fuente sobre la que quieres que trabajase eso tiene un potencial brutal y un poco en línea lo que decía Jorge si fuéramos capaces de crear un custom GPT que tome como referencia de información todas las interacciones que hemos tenido con nuestros inversores en el pasado desde el equipo de relación con el inversor todos los emails que hemos respondido las preguntas que cuentes el repositorio de información que tenemos en el propio Urban Time que es bastante amplio todos los artículos que has escrito Gonzalo que hemos escrito nosotros en el pasado y que se nutra de todo eso puede llegar a un momento en el que la atención al cliente pueda ser tremendamente buena y siempre respaldada por gente alguna de las cosas innovadoras que hemos hecho en Urban Time creo que ha sido lo menos innovador de todo que es que siempre ha habido gente en teléfono y esto era bastante errólico al principio no quiero chatbots pero es verdad que lo que tenemos ahora no son chatbots o sea el GPT es otro hombre y lo estamos viendo no sé qué es yo creo que eso que tiene que haber pues no sabía el grado de capacidad en ese sentido de chatbots yo desde luego cuando le pregunto mi modesto día a día fórmulas del Excel no me da no me sirve de mucha ayuda pero creo que cuando la otra inversión es fundamental la supervisión es cualquier input y sobre todo que haya gente de cambio sobre que pueda resolver sobre todo la inversión que es que es algo negociable para el problema de el problema es que detrás de toda esta tecnología lo que hay es la inversión de toda la vida en la de ella si yo Gonzalo no sé si lo tenías en tu lista de preguntas en tu idea de la entrevista pero quiero preguntarte porque si es un tema que a ti te interesa hace un montón a mí también y hace tiempo que no hablamos del tema Urbanity Analytics ya que estamos hablando de de data y de inteligencia artificial bueno cuéntalo tú que es Urbanity Analytics y tú pretendemos hacerlo en ello a ver si lo logramos a ver de hecho de hecho por eso he dicho cuando me has comentado en este 2024 lo que pretendes hacer siempre estoy hablando del primer semestre entonces está más enfocado los inversores de crear continuos evoluciones y demás y el segundo semestre sí que quiero enfocarlo más a la parte de Urbanity o sea sí que quiero enfocar ahora mismo tenemos muchísimos datos muchísimos datos con respecto a inversión con respecto a el upstate al inmobiliario y creo que podemos sacar mucho juego haciendo forecasting a lo mismo ver cómo puede evolucionar pues esos distintos escenarios cuando realmente nos traen proyectos ver si tiene sentido o no tiene sentido acoplado a algo que nos ha dado y pasado o sea si haciendo proyecciones hacia el futuro lo que se pretende con todo esto es hace dos o tres años no éramos tan grandes como ahora por lo tanto no teníamos tantos datos ni teníamos ni algo de dónde sacar ya empezamos a tener bastantes datos ¿sabes? en los cuales pues eso poder escargar sobre ellos y hacer proyecciones y ver si tiene sentido y en este caso a los analistas de Urbanity poder objecer otra alternativa o otra vía más ¿sabes? para identificar si un proyecto es bueno para los inversores o no ¿sabes? si puede llegar a tener problemas si no puede llegar a tener problemas pero basados no en una mera intuición sino basados y no en una mera intuición que ya hacía el proyecto y que va a quedar más al proceso ¿no? de dividir los que está extendiendo es muy bien pues Jorge vamos a ir terminando y como a todos los invitados que hemos terminado hasta el momento que ha sido Sergio Arana podemos hacer varios podcast con Sergio le vamos a preguntar las dos preguntas que les han tratado de gratis primera es si nos puede recomendar o un libro o una serie o una película que hayas visto en TV o que hayas visto en TV pero hay que imagínate que te digo que me gusta la historia y te digo pues un TV bueno podría ser o sea pues George Claudio el libro es George Claudio en serie George Claudio bueno sí y ¿alguna serie con la película? bueno o sea a mí es que para todas las películas me suelen gustar de terror ¿vale? bien la última por ejemplo la que llamamos me parece que es cuando hagas la fecha ¿cuál es de esa gente? fin está bien a mí me gustó yo no me espejo me suelen gustar así de terror y luego series me gustan series lentas bastante lentas una prefiero como True Detective la primera de True Detective ¿sabes? como The Wired no sé brutal además que las dos como veis son series también antiguas de aquí me refiero que no estoy yo por la labor de ver cosas modernas habiendo también cosas un poco más antiguas que están testadas y la gente miras comentarios y ponen en el top ¿no sobran las de este ¿tabéis? sí es que ya yo creo que se nota también un poco el salto ¿eh? son series antiguas que como se olvidan como las primeras la primera he dado la luna hay gente que no las conoce porque claro ha pasado casi 20 años o más sí, sí bueno y la segunda pregunta porque ahora hablamos de inversiones ¿dónde invierte Jorge O'Tierrez? no me digas cripto no, no cripto no de hecho tuve una estuve con Marcos o sea Marcos de una persona que trabajó aquí en Uruguay que me decía de invertir en cripto yo decía únicamente si llega a valer dos mil dólares ¿sabes? nunca hay juegos no no yo para mí soy muy bien o sea para mí soy un inversor que no le gusta mucho el riesgo bueno es así que a mí me gusta por ejemplo y aunque sí es un más invernitario sí y es que invierto aquí me refiero te lo hago en adentro y luego aparte tienes muy pocas posibilidades independientes del dinero es que es conforme a mi tipología de inversor otra cosa que hago también por ejemplo que parecido es en los fondos inversados una vez yo también invito fondos inversados voy poniendo un cajita mensual y es muy parecido a esto me refiero lo que pasa aquí es a muy largo plazo sabemos que por ejemplo la bolsa si inviertes en muy largo plazo lo normal es tener una cuenta gastarística es que no pierda dinero es un poco más lotería pero durante esos 20 años la bolsa hay que siempre creer riso en las dos cosas pero por mi tipología de inversor tú además en tu caso la primera que has mencionado del inmobiliario tienes alguna inversión hecha inmobiliario sí y tienes inversión ronitay tienes inversión directa inmobiliaria y inversión a través de ronitay las diferencias entre invertir en una y otra ¿cómo las ves? a ver invertir en inmobiliario pues es que al final pones muchos huevos en la misma cesta si te sale mal es porque hay un ocupa porque de repente pasa cualquier cosa y hay un vicio oculto pues hay que arreglar cosas hay que soltar de tu dinero en cambio con una organización de cuerpo puedes distribuir salen mejor siempre lo que es tus inversiones en 4, 5 20 proyectos N proyectos 140 140 proyectos y bueno alguna puede ir mal sí pero se compensa con el resto pues muchísimas gracias Jorge por sacar este hueco para atendernos gracias Diego y a todos muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros y os emplazamos al siguiente episodio de 40 de cerca muchísimas gracias hasta luego salen en ghz Gracias por ver el video.